Intro Y bueno colegas, acá estoy, salí A donde es nuestro siguiente objetivo Little Youngles, ahí ya estuve, ya agarre el cozo creo Así que tengo que venir aquí, me parece. Personas influyendo. Ah, hay una actualización en el coso. Sí, mamá, prueba. Del X-8 también tengo que ir ahí. Esta cosa ya la puedo quitar. Esto tengo que ir ahí también. Y este de aquí. ¿Por qué no hacía transmisión de... Jodeme que me lo sigue marcando como si no lo hubiera agarrado. Pero si ahí estuvo. Bueno, a la mierda, no me importa. Ni loco, vuelvo ahí. En el X-13 hay un montón de cosas. Y estas son de otras cosas. Bueno, entonces. Bueno, recuperación, busco la llave, el ataque infiltrado. Vamos a ir al X-13 de nuevo. Primero faltan tres ubicaciones más. Tres ubicaciones más y nos centramos en la historia principal. Empecemos... Por acá. La S aquí. Vamos, ya estamos cerca, encima. Hay una tranquilidad muy sospechosa en la reserva de cazadores. Y en las instalaciones para cruces genéticos de acechadores nocturnos. La reserva de cazadores. Los cazadores son esos bichos horrendos. No me detesto, la puta madre. Encima, me dijeron que en el Mojave hay un cazador gigante o no sé qué mierda. Síganme, no se pierdan. Ay, carajo. Planta de Neurotoxinas en las aldeas de glados. Que sí, por cierto, tendría que estar grabando Portal 2 y acabándolo. Pero no importa, me avisé con esto. Tuvo ganas de grabar esto, la verdad. La verdad es que el Portal 2 está bastante complicado últimamente. Así que o me fijo en alguna guía o voy a tardar un huevo en terminarlo. Porque se está volviendo bastante complicado. Y lo peor es que no quiero fijarme en una guía. Ya en el capítulo anterior me tuve... En el capítulo anterior, digo, en el capítulo... ¿Qué mierda es eso? Ah, este hijo de puta. Ah, carnes de tu madre. En el capítulo 6, creo que fue la caída. Tuve que fijarme en una guía porque... Ah, me agarré una puta cámara porque no la vi. Tuve que fijarme en una guía porque quería acabarlo rápido. Y el capítulo era bastante complicado. Pero no quiero hacerlo de vuelta. ¿Ves esto? Lo tengo real pedo, lo voy a tirar todo el carajo. Bueno, me podría quedar con uno por las dos. Ah, de encima está roto el detonador, así que no me salga de nada. Mejor que lo tire. Jeringa vacía. Yo no use eso. Miren, valor... Bueno, no importa. Yo no lo use eso. No es mío. Munición agotada. Eso sí es mío. Pegamento magico. Eso tampoco es mío. Roseta libre. Esas mierdas que están en el... Sangre de asechador. Sangre de asechador virgena. Bueno, ya estamos. ¿Va que me guardo esta mierda que me molesta? Oh, me estás cubriendo. Esto las agarro nomás para tomármelas. Y que me den la... La chapa. Cinta aislante. Eso me lo llevo, la verdad. Porque una vez lo necesité como loco. Comida basura, eso lo quiero. Chicle, sí. Chicle. Patata frita. Uy, qué rico. Me llevo todo. Che, pero está recontravencido. ¿Sabes? Si son las patatas fritas. Creo que son posguerra. Así que imagínate. ¿Qué es el limpiador de Braxon? No sé qué mierda. ¿Eh? Coger guante anticorrosión. Guante corrosivo. Mierda. Armas. Guante, guante, guante corrosivo. Daño a 23. ¡Oye, amigo! Eh. Eh, carajo. Le quería dar con el guante. Vamos a darle con el guante. Eh, bueno. ¿Por qué? Sí, solé. Oh, mira este guante. No, no, esa cosa no. Este. Guárdalo. Bien. Eh, taza. ¿Qué es la cerveza? Oh, gracias. Eso sí que me hace falta para mantener el peso. Eso porque si no. Sí, pero había un montón acá. Una reflaza me vendría bien. Mejor el que ya tengo. O incluso. Sí, mirá. Ah. Uy, se ve lindo así, eh. Sí, yo sabía que se me iba a pasar eso. Chao. Bueno, estoy volviendo. Menos mal que guardo cada rato. Sí, como ven, le cambié el... Los colores y esto también. Y lo cambié un poquito. Deme. Ahí está. ¿Qué es eso? Mirá, lo semejante cartón. Bueno, aquí tenemos eso agarrado. Vamos a... Ah, eh. Sí, no quería agarrar eso. Eh, ¿dónde está? No se llama, no se llama, aquí. Chau. Estuvo quirúrgico, mierda. Sero energía. Refle de láser. Refle de plasma. ¿Cuántos dañó hace? 31. Uy, esto no lo había ni notado. A ver. Eh, ¿dónde está el refle de plasma? 31. Daño 7 de 9. 15. 7. Eh, pero qué onda. 7 de 9 por 3. ¿Qué onda se multiplica? No entendí nada de eso. Uy, esto parece potente. El sonido es tremendo. Con este tengo más munición que la mierda. Este usa la misma munición. No, no es lo mismo. ¿Qué munición usa este? Me gusta el ladder. Ah, la misma. Me cago. No está dando munición al pedo. Sí, lo sé. Aunque este es mucho más grande, pero... El SS7 por 9. No sé cuál hace más, la verdad. Este tiene una re mejora. Vean. Así que sí, vamos a mejorar este. Y no sé. Ahí me voy con este por un ratito. Plata. Chapa mierda. ¿Hace cuánto que no agarra? Munición de... La metralleta esa. Llega un montón de cosas. Debe ser toda agotada. Debe estar el pedo ahí. Casilleros. Sí, no puedo ir. Por aquí. Osita peluche. ¿Qué es eso? Inspirador. Comida, bomba, azúcar. Cigarrillo. Musculina. Musculina. Aguarras. ¿Eso qué es? Agotadas. Sí, ya vas ahí. Sí, ya están tiradas en el piso. Supongo que estarán agotadas. Si no, no estarían en el piso tiradas. ¿Y esto? Ah, una escalera. El que era como un generador. Vení. ¿Qué tenés en la mano? Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Láser. Daño 15. ¿Qué? Mierda. Usa CE. Ah, CE usa. Daño 15. ¿Y esta? Eh, hace más daño. Es que esto no sé qué es. 7.9. 9 por 23. ¿Qué carajo es eso? O sea, hace daño 7. O hace daño 7 punto. Luego la suma de 9 por 23. Pero entonces sería 7. O se multiplica. O sea, ¿por qué carajo ponen eso? No entiendo. Bueno, no importa. Le tiro la mierda a este y me dio una otra. Listo. A ver, por allí. Aquí hay una caja. ¿Qué mierda está esta escalera acá, el pedo? Ups. Nada. Mesa. Nada. Uh, la Sunset. La Sunset. No, nunca cola creo que no me da esa mierda. O a ver, probemos. Oh, sí. Oh, volvamos todo. Vamos a explorar todo de vuelta para agarrarnos. Ah, no, mentira. Listo. ¿Esto explota si le doy? Oh. Sí. Mierda. La prueba salió perfecta. ¿Qué es esto? Un libro. Radiación. Ay, no, 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 no. ¿Qué carajo? Oh. A la mierda. Eh, al parecer si explotas esa cosa la radiación no aumenta o ahí había radiación ya de por sí. A ver, redway, 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 redway. Eh, ah, eso me está dando radiación, ¿no? Eso que está ahí, ¿no? No hay nada por aquí ya, ¿no? No. Ah, hay una taquilla. Por la duda. Uh, mirá. Dale al botón. Agarrá explotado, ¿viste? Ah, ah, corre, corre, corre. Listo. Falta subir. Llega atrás, no hay nada. Aquí, ¿qué hay? ¿Qué es eso? Ah, joder, lanzamiento. Uy, se me está acabando un... La batería de la cosa esta. La voy a tener que cambiar. Uy. Se, se cambió. Listo. Dardos. Ahora ahí no hay nada. Por ahí una terminal. Toda agotada, ¿no? No sé. Salta. Orden de requisa. Trajes químicos. Hoy es sabido que hubo una fuga química en el Sierra Madre. Sinclair ha pedido por teléfono más ayuda a los directores del gabinete y le van a enviar prototipos de trajes químicos para proteger a los trabajadores de la villa. Parece que llevan a cabo un experimento detrás de otro y todo el proceso me pone de los pelos de mundo. Y esa forma de controlar la villa de Sierra Madre y examinar los resultados, creo que Sinclair ni siquiera sabe por lo que ha pagado en realidad. Ser una cobaya... Una cobaya, mierda. Como los chinos de Little Young. Ah, que hijos de bubu. Quizás sería mejor que estallara la guerra y pusieran fin a esta cadena de horrores. Mierda. Bueno. Corto hasta salir de aquí entonces. Ok, acá estamos. Uy, enemigos. Vengan, mierda, no corran. ¿Por qué no puedo juntar? Pues me cago. Eh, se hallan a la mierda, no me voy a gastar tiempo en eso. Si, ustedes vayan a atacarlos siquiera es mi, me importa un carajo. Eh, datos... Tengo que seguir aquí. A ver. Por aquí. Ahí. Instalaciones de investigación... De aleación Saturnita. Yo ya tengo el guante ese de mierda que después se lo puedo entregar al... Que se supone que se lo tenía que entregar, que no sé ni quién era. Para que me lo mejore o alguna cosa así. Me ayuda. No, no, no. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Aplausos. La puta. Me confundí, usé la bolsa doctora del pedo. Cosmic knife. ¿Qué? ¿Qué? Ah, mierda, no vi esto. ¡Qué potente descarga! Aunque no hace una mierda de daño. Pero no importa. Si hace ruido es potente. ¿No ven algo ahí? Como que... Esto. ¿Qué es esto? ¿Una aleación? ¿Qué mierda, eh? No sé si vieron eso. Es como si alguien estuviera usando un sigilante. Eso. Se está como distorsionando la... Qué raro. Yo no lo veo. ¡Ay, la puta! Bueno, acá estoy, me cago. No sé qué mierda fue esa cosa que habíamos visto. Pero me acuerdo. Carajo, me cago de todas formas. Es como si fuese el fantasma. ¡Miren! Ahí está, ¿ven? ¡Eso! Es como... Si estuviera en la anzela. Veo lo que hay del otro lado de la pared. No sé qué mierda es. Y por qué de todos los cajones que hay oro ese. Mierda, me cago. Ahí ya. Yo llevo casi una hora y media grabando. Así que he grabado bastante de Fallout. ¿Qué pasa? Yo creo que había una afuera, pero no sé por qué me lo marca. Nada. Chapa. Munición de no sé qué mierda. Esa arma que nunca tengo. Una sombra rara. Otra mesa. Nada. Esto no lo puedo usar. Vamos para allá. Uh. Atrecer llave. Ah, la otra llave de luz. Munición. Más munición. Oh, oh. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Listo. Toquilla. Puf, qué mierda. Guarda munición agotada, hijo de puta. No tiran a la basura. Chapa. Mirá ese vía a aguantar 2-8 también, eh. Oh. Bueno. No, no digo nada. Agotada, 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 hijo de puta. Eh, la otra la abrí, no sé. 68. Qué largo misil, me cago. ¿Qué dice ahí? Saturnita, ¿no? Mierda. No sé si eran con esto lo que bombardearon, viste, los misiles de Saturnita. Esto es lava, creo. ¿No? Ah, es como una barra de coso. Uh, es lava, mierda. Qué carajo. Saturnita, mierda. Seguro es un mineral que viene de Saturno, ¿verdad? Qué no. Oh, uh, Red Waze. Si lo necesito, gasté un montón en la otra mierda. Oh. Oh, vino de banquete, vodka, agua sucia. Eso no. Ay, me la agarre igual, qué hijo de puta. Digo que no y me la agarre igual. Toma, la mierda. Oh, qué rico. Vino de banquete. Se me vieron que el vino se vuelve mejor con los años, así que imagínate. 300 millones de años ahí tirado al piso y se vuelve impresionante. Una re delicia. O se volvió polvo, andás a ver. Chapa, comida de azúcar, taquilla, dardo. ¿Qué es eso? ¿Un casco de obra? Oh, un casco de obra. A ver si lo puedo usar. Casco de obra. Oh, oh. Soy un obrero. No sé qué mierda habrá ahí, pero a ver este casquito de mierda lo tiro y me pongo esta cosa hazmat. Vamos. Oh, ¿dónde me lleva esto? ¿Qué es esto? ¿Una cueva? En serio. Es en serio. Es una puta cueva. Oh, my God. Oh, es enorme. Me cago. ¿Eh? Pasión electrónica. Silla. Botella vacía. Botella vacía. Ajá. Tenemos que bajar por el otro lado. Quítate. Eh, sí. Eh, sí. Ya le he dicho muchas veces que no, así que vamos. Y encima con la visión nocturna. Miren, si no tuviera la visión nocturna no podrían ver un carajo hasta ahora. A la mierda. No, encima como se dobló con las piernas, la puta madre. Mira a la otra viéndome de atrás como, ah, sí, la preferís a ella, eh. Eh, bueno. Eh, bueno, ya no quiero seguir viendo tu hermoso. Uff, ya de nada. Sonia. Vamos a ponerte de todo de vuelta. La verdad que después de ese baile hermoso que me hace no se lo pone solo. Kui, Outfit, Inversa en el Inquil. Uh. Vente mal que no se me colgo el juego. Ah, espérate, casco ranger. Ah, este era el que tenía el sensor de cal... Uh. Son almas, veo sus almas. Arre. Ah, este es el que tiene el sensor de calor. Ok. Visión nocturna, sensor de calor. Oh, Dios mío, ¿por qué veo esa cosa con calor ahí abajo? Uff, oh. Vale, vamos. Vamos a ir a... Chapas. Por aquí puedo ir o por allá que lograr el camino que me mandé después. Una gran taquilla. Toda munición agotada, me cago en la puta madre. Vamos por acá. No, ya fue. Tengo miedo de que ahora en esta gran cueva. Pero ya me encuentro un nido de hormigas con una cosa así horrible. Al menos en este juego no hay araña. Con eso me pongo tan feliz. No sé, no tiene ni idea. Lo más parecido a una araña que hay en este juego es una hormiga de mierda. Eh, ¿para qué mierda vas a dar toda la puta vuelta si es lo mismo? ¿Es lo mismo que vaya por ahí? O sea... Ah, no. No puedo. Ah, sí podría, pero a la mierda. Quizás mis... Ellos no puedan, así que mejor voy por aquí. Vengo por aquí y a la mierda. Esto no sé dónde carajo me lleva. Esto es ácido. ¡Oh! No lo puedo pegar. Ah, ya sé qué es esto. ¿No puedes pasar? Ah, no me puedes pegar, ¿verdad? Tenga. ¡Ay, ay, ay! ¡Chispas! Listo, jodete. Armas. Otro puño de Saturnita. ¿Podré mejorar el que ya tengo? Eh. Listo. Muy bien. La instalación grande. Hola, amiguito. Bañoso, muere. Le hago mucho. Bueno, ahí sí que le hice. O le pegó soñar. O sea. ¿Qué carajo es esto? Eh. Para, déjame, déjame ver. A la mierda. ¿Qué pasa ahora si me tiro ahí? A ver. ¿Qué crees que pasará? Me moriré. ¿Por allá también puedo ir o no? Hay como un tranvía, no sé. Sí, mirá. Un tranvía que te va de allá para acá. Podemos bajar, pero primero vamos a ir aquí. Otro puño de Saturnita, míralo. Creo que eso lo hacen haciendo con la lava algo, ¿no? Lo deben meter ahí. Bueno. Ya exploramos todo aquí. ¿Qué es esto? Una botella. Vamos a bajar. Nos ponemos esto para poder ver. Ahí está. Debo tener cuidado de no caer ahí porque me voy a morir. Cae algo por aquí, mirá. Ay, no puedo lanzar, hijo de puta. Que no se tire ninguno de mis amigos, no sea tan idiota a mandarse ahí adentro. No, Junior. Una cajita. Ay, ya me acabó el vino. Bueno, y ya, ¿no? Qué lugar enorme. Y todo para nada. Van a buscar una cosa nomás. Pero no sé para qué estaba cerrada la... Creo que estaba bloqueado el camino hacia acá con el aparato ese. ¿Para qué? No sé. No puedo hacer que se caiga siquiera. Es como... Ah, de acá sacaban lava y la mandaban para allá. Con estos carriles, con esta cosa lo metían ahí. Pero no lo puedo activar. Igual no sé ni de qué serviría que lo active. No, no se puede. Bueno, entonces... ¿Qué? Ah, se puede no corto hasta salir de aquí, entonces. Ahora sí. Oh, ahí encontré algo. Ahí encontré algo. Una cajita que nos pree... Way to go.